A gozar, a bailar, que yo traigo aquí la rumba A gozar, a bailar, que yo traigo aquí la rumba Tiene ritmo de pachanga y un tumbao que le retumba Se parece a la charanga, no señor, solo es la rumba A gozar, a bailar, que yo traigo aquí la rumba A gozar, a bailar, que yo traigo aquí la rumba Traigo tumbas y parolas, con trompetas fascinantes Con trabajo y percerolas y un cuarteto de cantantes A gozar, a bailar, que yo traigo aquí la rumba Traigo la rumba, que si le zumba Que si, que si, que traigo mi rumba Yo si que traigo la rumba Traigo la rumba, que si le zumba Pongo un tumbao que ya le retumba Yo vengo tocando tumba Traigo la rumba, que si le zumba Que su, 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 supa La rumba viene otra vez Traigo la rumba, que si le zumba Tengo la rumba, que si le zumba Pero que buena es que está mi rumba Yo si que traigo la rumba Traigo la rumba, que si le zumba No, 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 no diga, no, no, no diga La rumba no se puede acabar Traigo la rumba, que si le zumba Yo voy con el brazo, se busco mamá Que ahora les canto yo Traigo la rumba, que si le zumba Va que zumba, 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 zumba Ay su, 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 bada Traigo la rumba, que si le pumba Traigo la rumba, que si le pumba